Quinta edición del Festival Bandera, seguimos con los protagonistas de esta jornada y está justamente Manu Moretti que acaba de bajar del escenario Bandera y le damos la bienvenida. ¿Cómo andás Manu? ¿Cómo va? Bueno, bien. Contento, es la primera vez. El festival es espectacular, es buenísimo. Estamos muy contentos. La cantidad de gente que hay, el armado de los escenarios, la alegría de... bueno, entre todos los colegas todo muy bien, la gente. La verdad es buenísimo, un placer. Una linda fecha tocó hoy. Sí, buenísimo, la verdad que muy bien. Así estamos como hermosamente cansados, pero estuvo muy bien, muy lindo. Yo no sabía que estaba tan hermosamente armado. Bueno, vos venís de una gira, presentando estas demasiadas pocas cosas, con tu música, con las letras. Nosotros en Mega hace poquito estuvimos regalando entradas también para la gente que estaba ahí en España, para que podés ir a verte. Y hablaban maravillas de esta conjunción, de por un lado escuchar tus canciones en formato acústico y por otro lado también metrás un poquito en lo que es Manu Moretti, poeta. Sí, porque en realidad fuimos el año pasado con los Estelar y íbamos al año que viene, entonces era de alguna manera para sostener como la cercanía con el público. Fui a hacer cinco shows así en cinco ciudades diferentes con eso, guitarra y voz y a leer algunos textos breves. Pero bien, también es eso, es como la amabilidad de la gente, en un marco mucho más, imagínate, lugares mucho más chicos, como el Café Berlín o el Razzmatal 3 ahí en Barcelona. Pero la verdad que estuvo muy bien, así que, y sí, como decía, todavía no volví a casa. O sea, llegué el sábado, no, llegué el viernes a la madrugada y ya después me tomé el avión que tocamos anoche en Santa Fe y ahora acá. Igual qué lindo esto de la propuesta de que la gente pueda escuchar también textos, ¿no? Meterse un poco en la literatura, hacer esa propuesta es interesante. Sí, yo, a mí me, siempre que se puede, porque tampoco estás tocando canciones, no da para, son textos breves y el formato es toco cuatro o cinco canciones, leo textos muy breves, cuatro o cinco canciones, y son como tres lecturas con, qué sé yo, casi veinte canciones, y bueno, y eso, la cercanía de la gente, y se, bueno, es muy, muy grato, porque se recopa todo el mundo, y bueno, ese tipo de cosas. De hecho, puede ser inspiración para más de uno también que quiere de repente empezar a escribir, ¿viste? Y de repente a través de tus líneas. Pero, 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 ¿viste? Que el, qué sé yo, la palabra y la literatura es como una cosa que es hermosa, pero también es difícil de comunicar porque le tiene que gustar a alguien y, y, y bueno, como uno lo hace con, con cariño, pero con respeto también, ¿viste? Entonces, pues decís, bueno, lees un poco, pero no agobías, ¿viste? O mejor dicho, ¿no? Es que en un momento me daba cuenta, se llevaba cinco o seis canciones y cuando paraba para leer, es que no cortaba el clima de, 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 de la voz cantada, ¿viste? Pero en líneas generales también estuvo buenísimo. Igual te iba a hacer el acústico compañía también, ¿no? Porque un eléctrico no combinaría. Mira, antes de hacer la gira esa, hice dos, dos acá, como para practicarlo un poco. En La Plata hice uno, después en el Café de Berlín en Buenos Aires también. Y, sí, es como, es la canción como nació, en línea general de guitarra de vos, incluso en el Café de Berlín acá toco el piano, y aprovecho, y bueno, como bien decimos, leo algunos versos. Bueno, y hace poquito también, hablando de canciones, estuvimos presentando ella, en exclusiva, en Mega, y también estábamos hablando, claro, de esa canción que de repente también, muchos cuando hablábamos de la nueva canción de Manu Moretti se quedaron ahí todos esperando para ver qué se venía. Y la verdad que, claramente, bueno, esto que hablamos de la poesía y la letra, ¿no? Cómo se destacan cada una de las canciones, y no es una excepción en este caso. Sí, igual, mirá, la estrenamos anoche a ella, la estrenamos anoche a Santa Fe, la tocamos hoy acá, ahí en el... En Tribus, ¿no? ¿Eh? En Tribus. En Tribus, en Tribus de Santa Fe, sí. Y la tocamos esta noche acá también, y estamos contentos, nos gusta. Es una canción que yo ya lo dije, estaba... Es una época que cuando me apareció la canción yo estaba escuchando los corridos mexicanos. Entonces, hay algunos de los arreglos de viento, que yo hice como un arreglo inicial, como bastante cuadrado, pero cuando le dije a Germán, que es Germán Guillermo, el productor, fíjate, digo, fíjate la manera que frasean esto, que articulan los arreglos, y Germán hizo que, que de alguna manera ella suena con un conviento que nos gusta, medio mexicaneado, que era lo que queríamos. Muy linda. ¿Y cómo fue lo que fue él? De hecho, viste que ahora se usa esto de empezar a sacar singles, cancioncitas, ir viendo qué onda. ¿Te acomodás a eso? ¿Te gusta? Está bueno, pero también un poco queremos como corrernos, porque el disco anterior, un martes del rico que quiero mucho, pero fueron cuatro singles, viste, cuatro sencillos, y después presentamos el disco. Y se hace medio largo, es una sensación como de pizza, viste. Tráeme una porción, y la verdad que tenemos ganas de ahora, hay dos grabadas, y vamos a entrar a grabar ocho más, ocho, nueve más, y ya sale el disco, pero yo creo que la próxima ya, el próximo sencillo, entre comillas, ya es con salida de disco, no sé si va a ser en febrero, en marzo, porque tenemos que encontrar, afortunadamente tenemos un montón de shows, entonces hay que encontrar, ¿cuándo lo grabamos, viste? ¿Cuándo hay tiempo para entrar al estudio? Encima estás en una época que por ahí se viene en vacaciones también, querés estar con la familia. En vacaciones, yo ya enero casi siempre los estelares nos lo tomamos, enero viste que se trabaja bastante, pero los estelares aprendimos los decadentes y en enero vacacionamos. Ya hubo un momento que lo necesita también para recobrar energía, ¿no? Claro, claro, eso. Imagínate, no sé, este año desde que empezó, no sé, te diría desde mayo, que no paramos en general, y México, Colombia, cuando volvimos hicimos Cujuy, San Juan, La Rioja, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, bueno, no sé, España, y así que, y todo lo que queda, así que en algún momento, bueno, pará, vamos a tomar 15 días, vamos a parar un poquito, así después arrancamos el año que viene, ¿no? Bueno, antes de cerrar el año queda también la fecha en el Gran Rex, también que estás deseada, ¿no?, para cerrar el 20, 24. Mirá, por ejemplo, el Gran Rex, el Gran Rex, el 7 de diciembre, que quizás vamos a ver cómo vamos si vamos a presentar ella y un par de canciones más en el Gran Rex, que está buenísimo, estamos contentos, porque el año pasado nuestro fue Luna Park, que hermoso, que lo agotamos, que se filmó, que se pasó por televisión, espectacular, y ahora vamos con el Luna, con el Gran Rex, y de hecho terminamos el Gran Rex, hacemos el 7 de Gran Rex, y el 8 y el 9 ya vamos a Neuquén y Río Negro, terminamos, creo que el 20 de diciembre terminamos, así que, pero menos mal, hermoso, hermoso. Bueno, pero yo decía que Gran Rex con toda la acústica, todo me parece que es ideal para las canciones de Estelares, ¿no? Y es como, a mí me gusta, y creo que a todos nos gusta, está buenísimo el Gran Rex, y es un show al año, está buenísimo, pero después también los festivales, la banda también, hay como, yo más síntimo que son, que nos encanta, que siempre son las trastiendas, hacemos dos o tres, y eso también acerca al público, hay como, yo creo que cualquier escenario nos viene bien, hay momentos en que, la banda es rockera, son canciones pop, pero la banda es recontra rockera, entonces, cualquier escenario nos sienta bien. Manu, muchísimas gracias. No, a ustedes, un placer como siempre. Un placer para nosotros también. Manu Moretti, pasando también por el aire de Mega 98.3. ¡Gracias!